Desde el 2006 que se formó la idea de Creando Conciencia, queríamos formalizar todo lo que era el trabajo de los recuperadores urbanos. Y es ahí donde nos conformamos en una cooperativa. A través del apoyo que nos dio Linaes, a nosotros nos permitió crecer y llegar a un montón de clientes que antes no podíamos. Hoy nos encontramos en Creando Equipamiento, en donde estamos realizando muebles con madera plástica. Básicamente lo que es la madera plástica está formada por PEC, soplado, los envoltorios. Se trabaja exactamente igual que la madera. Lo que hacemos acá justamente dentro del equipamiento es el ensamplado final. Logramos tener un convenio con el municipio, en donde en todas las renovaciones de las plazas que está realizando están nuestros productos que son de calidad y que no necesitan mantenimiento. Ayudamos al medio ambiente dando algo útil. Lo ven mis hijos, mis vecinos y me siento muy orgulloso de haber participado en este proyecto.